Buenos días a todos, buen día, como dicen ustedes. Se le olvidó a mi presentador ilustre un dato que es, porque seguramente no venía en el currículum que he utilizado hoy, con mucha honra soy doctora de honor y causas de la UBA. Muy bien. Un máximo gusto también, como hoy en la mañana, de ver a mis colegas de la universidad, donde vamos a hablar de un tema quizá más filosófico, histórico, que es el capitalismo como un gato de siete vidas, desde 1848 a hoy, pero tomando como referencia no esa fecha, sino la revolución rusa del año 17, sobre lo que hay tantas conmemoraciones en este centenario. Yo le agradezco mucho al presidente de CARI, una institución extraordinaria para conocer qué pasa en Argentina, cuáles son sus relaciones internacionales, comparable al National Council on Foreign Affairs, al Instituto Belcano en Madrid, esa pléyade de organismos que hay en los principales países que se ocupan de interpretar y estudiar las relaciones internacionales. Para mí es muy grato, de la mano de Juan Eduardo Barrera, estar aquí hoy, y les agradezco la invitación. Como nuestro presidente ha hablado de la España actual, pues yo diría que efectivamente esos diez años que le ha visto pasar han sido muy positivos. Realmente aquella corriente que hubo en los años del paso del milenio, del mil novecientos al dos mil, en Estados Unidos se extendió una plaga, se puede llamar plaga, de la New Age, la nueva edad, claro, y los que apostaban por la New Age, con esa afición anglosajona, a convertir todo, en nuevas palabras, eran los New Agers, que decían, se han acabado las crisis. Tenemos tal cantidad de modelos de predicción econométrica que podemos decir que por lo menos en quince o veinte años no pasara nada. Y aquella nueva economía que se desvía, pues se precipitó en una especie de situación angustiosa en la que hubo que dotar a los bancos, a los brokers, a los agentes bursátiles de muchos recursos para evitar un colapso en la bolsa de empresas que habían subido rápidamente sin repartir beneficios todavía, unas cotas increíbles y que después se derrumbaron. Y la llegada de esos grandes volúmenes de liquidez es lo que prepara la siguiente crisis. Con tanto dinero que vamos a hacer, pues vamos a hacer viviendas para los que no pueden ni siquiera pagarlas. Son las supreme de la crisis siguiente, a ver si hemos aprendido algo con tanto maestro como Grinsman, le decían, maestro, que esto se está poniendo muy caliente, déjenlos, déjenlos, son mercados eficientes, ellos saben lo que hacen, saben más que nosotros. Y así nos fue, así nos fue. Bueno, pues esa crisis ya de la gran recesión que se llama, que empieza en 2007, y 2008, pues se puede decir que nuestra economía ha tenido un gran impacto. Y yo creo, sinceramente, que estamos cambiando de modelo. Para decir que hemos cambiado de modelo tiene que pasar un cierto tiempo que se consoliden las tendencias. Pero las tendencias actuales consisten en que la economía española está en una fase de internacionalización, como he dicho, de fuerte aumento de las exportaciones, que ya no son las tradicionales solamente, sino, y además no es el 65% de la Unión Europea, donde tenemos un mercado permanente desde hace ya bastantes años, sino que son países fuera de la Unión, entre ellos desde China, Estados Unidos, pasando por todas las Américas y Asia. Entonces, se puede decir que hemos pasado de un déficit por cuenta corriente de exportaciones de mercancías más servicios del 10% del PIB a tener un superávit en esa balanza durante los últimos cuatro años con volúmenes de exportación que a veces nosotros mismos no acabamos de creer. ¿Qué ha sucedido? Pues que ha funcionado la ley de la competitividad, la ecuación de competitividad por dos factores fundamentales. uno es la caída de los costes laborales unitarios o si se prefiere el aumento de productividad y el otro es la tasa de cambio del euro gracias a un banco central que cada día es más sabio digamos, pues se ha dejado de preciar el tipo de cambio del euro con lo cual las exportaciones se han facilitado mucho. Era muy difícil exportar a un euro que equivalía a 155 centavos de dólar. Ahora está en 110 centavos y la exportación es mucho más fácil. Y también es cierto que se dice bueno, ha tenido mucha suerte el presidente Rajoy porque el banco central le compra la deuda y se emite ya muy con tipo de interés muy bajo incluso negativo en el corto plazo. Luego ha habido la manguerada que se dice que es el gran volumen de liquidez a los bancos privados y luego comprar deuda y por si fuera poco imitando a lo que ha hecho Bernanke en el sistema de la Reserva Federal pues se ha comprado deudas y además deuda corporativa de grandes empresas. Telefónica por ejemplo ha utilizado su recurso las IBEX 35 han utilizado sus recursos. Bueno, también es cierto que eso mismo lo tuvo Renchi lo tuvo Valls lo tuvo la señora Merkel sin embargo no han tenido una recuperación como la en los últimos años que llevamos cuatro años con un crecimiento positivo y en el 2017 yo apuesto porque entraremos también por encima del 3% del PIB según las tendencias últimas. Desde un 2,5 que nos daba el FMI hace seis veces está ahora en 2,8 y la tendencia es en esa línea. ¿Qué ha pasado? Pues la internacionalización es decir de unas 50.000 empresas que el ICEX el Instituto de Comercio Exterior consideraba como así nuevas exportadoras hemos posado a 170.000 más que triplicado. El IBEX 35 que tenía un 42% de su negocio fuera de España en estos momentos está en el 65% y algunas empresas punteras tienen el 98 incluso incluso el 100% de su negocio. Hay un aumento de productividad hay una buena tasa de cambio la competitividad aparece de manera relevante y lo que hace falta es que todo eso se confirme y luego la exportación de servicios pues se ha hecho muy notable porque Seopan es la empresa que agrupa a las mayores de esta actividad como el ACS de Florentino o los entrecanales o ferrovial etc. pues están sumando del orden de 80.000 millones de dólares solo el sector de una de una sola vez con autopistas que se hacen por aquí y por allá ferrocarriles toda clase de sistemas urbanos etc. Yo creo que en estos momentos tenemos seguramente los mejores empresarios de nuestra historia eso es importante y luego los trabajadores en muchas empresas han sabido ir en la línea del aumento de productividad y de aumento de salarios ya en función de la productividad y no sencillamente de convenios colectivos que eran bastante arbitrarios. La reforma laboral ha influido en el sentido de que si han desaparecido con la crisis 300.000 empresas pues no desaparecieron un millón que podrían haber sido porque el adelgazamiento de nóminas posible con la reforma ha permitido su supervivencia y también se puede decir que se ha hecho una visión más racional de lo que es la economía y su crecimiento con convenios colectivos de empresa en vez de convenios colectivos de sectores que no refleja la situación de muchas sociedades no solamente pymes sino también empresas importantes. No estamos en el mejor de los mundos posibles que decía Panclos de Candir de Volter no estamos en el mejor de los mundos posibles pero estamos mejor que antes. Se ha recuperado el nivel de renta de 8 y medio de PIB se había perdido yo creo que nos habíamos empobrecido mucho más que eso. Se sigue notando todavía hay escasez de liquidez los presupuestos no han recrecido en algunas actividades por ejemplo en la investigación en lo académico etc. Pero ciertamente el caso español en el Fondo Monetario en la OCDE etc. pues se estudia como un caso de posible interés. Esto es una primera presentación que he hecho en función de las palabras previas porque veo que había interés en este tema pero ustedes saben que mi principal objetivo en esta visita tan rápida a Buenos Aires es examinar 40 años después los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa que por ejemplo estudió muy bien el presidente Enrique Cardoso de Brasil prorrogó un libro sobre un seminario que hubo en Río de Janeiro sobre esto. El año 83 cuando estaba la democracia por volver ya a Argentina pues la Universidad de Belgrano nos invitó y estudió aquí Gutiérrez Mellado que fue el vicepresidente de asuntos militares por así decirlo Fernando Abrey Martorell vicepresidente de asuntos económicos y Jordi Soletura que fue ministro de cultura también y partícipes en el en los pactos de la Moncloa estuvimos juntos aquí y a ellos si ustedes me lo permiten dedico la memoria porque los tres pasaron la mejor vida que dicen nuestros amigos en los monasterios pasaron la mejor vida entonces Fernando dice es el padre prior dice no está no va a volver pronto y dice pasó la mejor vida dice a mejor todavía pues hasta la que ellos estén también en una mejor todavía bueno entonces esos pactos de la Moncloa indudablemente tienen una circunstancia que es el motivo en cierto modo de que yo esté aquí de mis antiguos alumnos en la Universidad Autónoma de Madrid Juan Eduardo Barrera que es la persona que ha hecho por traerme a Argentina lo ve como un caso único y tiene razón tiene razón porque es un caso en el que los políticos de todo el arco parlamentario se ponen a favor de un proyecto de un proyecto común en situaciones difíciles y no únicas necesariamente el contexto argentino ahora no es el contexto que nosotros teníamos el año 77 pero alguna cosa puede interesar ¿no? ¿por qué se produjo aquella situación? pues yo creo que había la evocación con el retorno de la democracia había la evocación de la guerra civil España estaba con varios miles de periodistas buscando a ver si había una nueva guerra civil en marcha una posible guerra civil y no lo había entre otras cosas porque el ejército no estaba dividido una guerra civil requiere la división del ejército y el ejército era franquista al 100% o quizá al 99 porque había grupos de militares que estaban por la democracia pero no no se iba a producir una guerra civil además las clases medias en el franquismo cosa que cuando se estudia el franquismo ciegamente como una noche larga de silencio y oscura que no fue eso en su segunda parte pues hubo un crecimiento acumulado desde el año 61 al 74 como yo el 75 de un 7,7 acumulativo anual que produjo un aumento de la renta de dos veces y media las clases medias habían crecido mucho y las clases medias ya se sabe que no están normalmente por grandes sobresaltos como podía haber sido la ruptura en vez de el pacto lo que hubo fue un pacto y luego también hubo un pacto en cierto modo por patriotismo patriotismo yo estaba en el PC entonces y desde el año 56 el PC estaba por la reconciliación nacional y lo ponía como primer principio de un arreglo democrático en España y se defendió a capa y espada por así decirlo y luego estaba también la perspectiva europea era muy importante para nosotros aquellas palabras de Ortega siguen resonando siempre el problema es España la solución es Europa no es cabalmente o al 100% pero no cabe duda de que la referencia europea con Portugal entrando ya en la democracia el año antes de la muerte de Franco pues era un referente importante y luego pues lo que se tiene menos en cuenta que yo me he ido percatando tardíamente quizá la importancia que tuvo también el papel de los franquistas reformados y redemocratizados como fueron el propio Suárez como fue Torquato Fumández Miranda hubo una necrológica en la Real Academia nuestra hace unos meses y la familia de Torquato Fumández Miranda dijo a ver si puede hablar el profesor Tamames y yo hablé con mucho gusto y nos damos cuenta de lo que fue la ley de reforma política de Suárez el planteamiento que se hizo desde el propio franquismo y el jarakiri de las cortes franquistas para poder aprobar esa ley que era la disolución del franquismo sin más una ley además en cierto modo negociada con la oposición etcétera etcétera claro eso crea una situación en la que las elecciones generales del 15 de mayo se producen con una cierta tranquilidad pero mientras tanto el país se va deteriorando sobre todo económicamente el cambio el cambio político se se verifica con el aumento de salarios un convenio colectivo en la SEAT en la mayor fábrica de automóviles entonces y se aumenta el salario en un 28% 20% por el coste de la vida se dice un 8% por aumento de productividad que no se sabía muy bien por donde andaba y el caso es que un 28% es el índice de inflación que había entonces se llevó a ese índice claro de haber seguido así habríamos entrado en una zona de difícil retorno entonces todo eso ligado a un ambiente que podría haber sido muy hostil para la constitución por ETA estaba matando más que nunca hay brotes ya nacionalistas hay una situación de la derecha también que se manifiesta en actos luctuosos todo eso contribuye a que ya desde el Congreso vayamos pidiendo algún tipo de acuerdo global y nosotros tuvimos no lo digo para colgarme una medalla sino para constatar simplemente el hecho una jornada en la Comisión de Economía del Congreso pidiendo un pacto para acordar esa situación y entonces es Hernández Ordoñe que ya era ministro del gabinete del gabinete de Suárez dice necesitamos una política de concentración no un gobierno de concentración pero sí una política de concentración que haga posible un pacto uno se da cuenta como he dicho antes tardíamente de algunas cosas y el otro día que estaba yo en el club liberal explicando todo esto había allí un colega italiano amigo mío que dijo es que vosotros hicisteis el compromiso histórico el compromiso histórico que en Italia que es la inventora de esa expresión como el compromiso entre la izquierda y la derecha para sacar adelante al país pues significó pues la muerte de Moro que fue asesinado porque quería hacerlo y no se han encontrado todavía los asesinos y la situación muy difícil de Enrico Berenguer que murió pocos meses pocos años después y no se hizo el compromiso histórico tampoco Estados Unidos quería hacerlo la vuelta de eurocomunistas al gobierno entonces en España a su manera dice este colega italiano hicimos el compromiso histórico pues bien revalorizado que es el pacto que era muy necesario para que la construcción de la constitución siguiera adelante que también permitió pactos en la constitución que es una constitución de consenso no es un trágala de una parte sobre otra como fueron la mayoría de nuestras constituciones anteriores de moderados contra progresistas de progresistas contra moderados de federales contra unitarios de digamos republicanos contra monárquicos todas las constituciones españolas son resultado de una crisis y son favorables de una mitad por así decirlo la del 78 es una constitución de todos incluso el tema tan controvertido actualmente del derecho a decidir que se pide para una región española que es fundamentalmente Cataluña pues ese derecho a decidir se discutió en el congreso cuando estábamos haciendo la constitución y curiosamente para los que sigan este problema que sepan que cuando la ETA mendía el único representante en cierto modo indirectamente de la ETA en el congreso propuso que a los cinco años de la constitución se pudiera votar la digamos emancipación o la separación de España y resulta que los vascos votaron en contra porque acaban de conseguir la renovación de sus derechos forales del convenio y los navarros idéntica situación los catalanes se abstuvieron y realmente pues aquello fue discutido y fue resuelto cosa que no se reconoce actualmente por muchos de los que aquel día emitieron su papeleta o mejor le dieron a la maquinita de voto yo lo que creo es que los pactos fueron un gran repaso de la economía española y lo primero la moderación salarial junto con el acuerdo del banco de España de un tope de emisión de billetes naturalmente con unas indicaciones a los sindicatos que no participaron pero fueron informados permanentemente y pasamos de un 28 que he dicho antes pues a un 19 al año siguiente y como la previsión de inflación era el 22 incluso los trabajadores ganaron tres puntos de PIB de de compensación por decirlo de alguna manera y después una revisión total de la seguridad social mucho más racionalizada el banco de España también más en la línea de los bancos europeos con mayor independencia del gobierno después también un programa agrario que fue muy importante que desarrolló un ministro que se llama Jaime Lamo de Espinosa el hermano de quien está en el instituto en el instituto elcano etcétera etcétera yo no les voy aquí a desgranar los muchos aspectos prácticamente toda la economía nacional se revisó aquello casi parecía perdónen que lo diga la estructura económica de España de un servidor y además pues fue en un momento también lo señalo como anecdótico pues en que habíamos trabajado todo el sábado 7 de octubre del 77 y la mitad del domingo estábamos tomando café después de los pactos éramos una veintena más o menos los que estábamos en la mesa pasaba yo y estaban tomando café Carrillo y Suárez que se habían hecho muy amigos se habían hecho muy amigos y me dice Adolfo Suárez con aquella sencillez y don de gentes que tenía bueno Ramón y ahora que hacemos digo pues yo creo que deberíamos hacer un resumen de lo que hemos hablado y desarrollarlo después en un par de semanas dice pues vete con el director general de política económica buscáis una secretaria y hacéis el resumen hicimos el resumen en una hora hora y media nos sentamos otra vez con las pequeñas modificaciones se aprobó y ese resumen de trabajo es lo que dio lugar al informe que tienen ustedes he traído algunos ejemplares para distribuirlo de unas 27 páginas en lo que se refiere a la economía que es la transformación de la política económica y la digamos mayor coherencia de las instituciones económicas con la nueva democracia y eso fue y que resultó del pacto pues resultó del pacto que dio una inmensa popularidad a los políticos cosa que hoy no sucede la popularidad por haber cumplido por haber cedido por haber aceptado un posicionamiento como único donde se pedía una reforma agraria que por otra parte ya nadie creía en ella ni los trabajadores querían ser empresarios agrarios querían una seguridad salarial etcétera aparece un programa de modernización agraria nadie plantea la nacionalización del crédito como sucedía en Francia en ese momento lo que se hace es reajustar el Banco de España la banca privada de las cartas de ahorro se plantea la seguridad social si sin llegar a extremos que después no se podía conciliar con los ingresos de una de un sistema contributivo etcétera etcétera y esos pactos permitieron esa unidad que duró algo más de un año y que permitió que la constitución se realizara en una situación de relativa de la tranquilidad sobre todo se vio que la inflación se paraba en seco para disminuir en los años siguientes y dio un ambiente muy favorable para muchas cosas y mejoró el entendimiento de los políticos entre sí y mejoró el conocimiento de la economía de los mismos y yo no sé claro esto en Argentina son ustedes los que tienen que considerar si una cosa así es posible ahora cuando hay un proceso electoral a la vista si algún partido que quiera avanzar puede proponer que después de unas elecciones hacer un pacto un pacto de carácter general para el progreso de la nación etcétera etcétera eso ya es un juicio que tienen que emitir los políticos argentinos y el pueblo argentino en general en fin yo he tratado de explicar el tema que ha tenido mucha residencia se explicaron los pactos en multitud de países incluidos la Rusia emergente después de la caída de la Unión Soviética Vietnam incluso pidió los pactos en Argentina ya lo dije en Brasil también lo comenté etcétera etcétera muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video